hola cómo están de nuevo con paula del blog vieja que viaja y en este vídeo les voy a contar cinco razones para trabajar como profe de inglés en vietnam número uno se gana bastante bien estamos hablando más o menos de entre 18 y 25 dólares la hora en promedio dependiendo bueno de tu nivel de inglés de tu carisma también se fijan mucho en la apariencia bueno el acento mientras en latinoamérica podemos trabajar hasta unas 40 horas o más para ganar 1.700 dólares al mes en vietnam se puede hacer por la mitad de tiempo entonces es una buena opción si lo que quieres es tener un poco de vida aparte del trabajo número dos trabajar con niños es súper súper divertido hola amiguitos lo descubrí aquí en vietnam me gustan mucho los niños los niños se vuelven locos con teddy en la clase número 3 la vida en vietnam es súper barata comparado con lo que uno puede llegar a ganar entonces es posible ahorrar aquí por ejemplo el promedio de comida si comen comida local por supuesto estamos hablando más o menos de 2 dólares por comida algo que parece impensable en grandes ciudades de colombia entonces si es posible ahorrar también por el bajo costo de vida aquí en vietnam número 4 hay mucha demanda de profesores o sea hay mucho trabajo como profe de inglés aquí en vietnam sobre todo en hanoi que es donde estoy yo es muy fácil muy fácil conseguir rápidamente número 5 si se puede trabajar legalmente como profesor de inglés aquí en vietnam eso es algo que no parece muy probable ejemplo conseguir papeles documentación necesaria para trabajar en europa eso a veces es una misión que parece imposible en vietnam es posible trabajar legalmente la lista de documentos específicos requeridos para obtener un permiso de trabajo en vietnam se los pongo en www.viejaqueviaja.com porque no los voy a aburrir aquí contándoles detalles trámites y demás y bueno básicamente esas son las razones para trabajar como profe de inglés aquí en vietnam pero ojo no todo es color de rosa hay muchas compañías que están surgiendo y aprovechándose de este boom y tienen unas prácticas bastante cuestionables y poco profesionales a las que por supuesto los extranjeros no estamos acostumbrados entonces en qué consisten estas prácticas y cómo evitar caer en manos de una mala compañía aquí en vietnam se los voy a contar todo en el próximo vídeo no se lo pierdan chao